Siendo las 4 y 20 de la tarde de este miércoles en las instalaciones del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, durante el control del vuelo hacia la isla de San Andrés, gracias a un guía canino y mediante el perfilamiento de un equipaje, fueron capturados en flagrancia dos personas, una mujer de 24 años de edad a quien se le incautó seis pastillas de droga sintética tipo 2CB, otras seis pastillas de droga sintética tipo éxtasis y una papeleta de ácido, droga sintética conocida como LCD, avaluados en un millón trescientos mil pesos y también se capturó un hombre de 28 años de edad a quien se le incautó ocho gramos de droga sintética 2CB, avaluada en un millón doscientos mil pesos y una gramera avaluada en ciento ochenta mil pesos. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 151 a seccional Uri de Turno Palmira por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los pasajeros pretendían abordar el vuelo con destino a la isla de San Andrés.